¡A mí me queda la velocidad! ¡A mí me queda la velocidad! ¡A toda velocidad! El equipo de MSTB Play felicita a Palmy Ruiz por su triunfo en Señorita Miss Earth La Mixteca y también por su reciente cumpleaños. Hoy en Rueda Deportiva tendremos la mejor información del deporte motor, NASCAR, Fórmula 1, karting, rally y muchas cosas más. ¡No te despegues porque esto es Rueda Deportiva! ¡Dale Play! ¡Comenzamos! Dulce, mi compañera conductora que pues el día de hoy no se encuentra aquí con nosotros, se encuentra muy lejos desde Ciudad Victoria me parece, allá con su mamá y toda su familia divirtiéndose. Y bueno, esperamos que regrese muy pronto todo el equipo de MSTB pues te recibe con los brazos abiertos mi querida Dulcecita. Todos te extrañamos incluyendo la chanedad que siempre la estás molestando pero bueno, esperemos muy pronto estés de regreso porque apenas te nos fuiste y ya te extrañamos. Y pues bueno, recuerden verme todos los días viernes a partir de las 9 y media de la noche, ya saben por la página que está apareciendo ahí en pantalla que es www.mstbplay.com.mx Y también les hago la invitación para que me sigan en las redes sociales porque nos pueden seguir en el Twitter como arroba mstbplay, en el Facebook nos pueden buscar como mstb. Para que estén pendientes todas las noticias que tenemos para ti del deporte motor, todas las noticias del programa y también si va a haber track day de autos, de arrancones nocturnos. Bueno, hay muchísimas cosas que tú puedes checar solamente en el Facebook, en el Twitter y en la página de Internet si te perdiste el programa pasado. Ahí está todo. ¡Suscríbete al canal!